Música Y yo que es lo que les digo que aquí en Aguascalientes, fíjense nada más, el mercado Morelos es uno de los más importantes que hasta nos encontramos nada más y nada menos que a... Pequeños Musical Fíjense nada más lo impresionante de ese mercado, que es de los más tradicionales y más sabrosos de aquí de Aguascalientes que hasta artistas de talla internacional vienen a probar los sabores de Aguascalientes, ¿cómo se sienten de estar por acá? Antes que nada mi nombre es Aldo Franco, voz de Pequeños Musical y bueno agradecidos con toda la gente de Aguascalientes que ellos vieron crecer a la banda Pequeños Musical desde sus inicios y bueno contentos de estar aquí y fíjate que estábamos en el hotel, llegamos desde anoche, pero entonces teníamos buffet, teníamos pues todo listo, preparado para desayunar pero decidimos de terminar las actividades que teníamos en la mañana para venir a desayunar aquí al mercado para preparar esta birria, digo para probar esta birria porque la verdad está muy rica yo les comenté a mis compañeros muchachos, vamos, vamos, confiaron en mí ahora que ellos digan Oye, sí, la verdad sí está buena, ¿no? Sí, como antes que nada soy Jorge, de veras que nos han tocado desde la mañana, ¿no? Desayunamos por lo mismo, pues esperamos a la birria Sí, a Chile, a Chile Verde con sat, los que truenan y... Oye, como lo tradicional, ¿no? Cuando uno va a unos 15 años a una boda, no como en todo el día para comer la noche en la boda, ¿va? ¿Sí o no? Yo me arrepentí de no haber traído mi ollita, de hecho ahorita voy a ver si encuentro una para llevarme que sea un medio litrito, a ver qué llevo, pero sí está muy bueno Pues a ver si alguien aquí tiene el topperware para que nos llevemos un taquito para la casa, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Pequeños Musical, ¿de aquí para dónde van? Fíjate que estamos de promoción con un sencillo que se llama Suele Pasar Que me enchile cuando veo que estás texteando Y que el público te arme todo un teatro Suele pasar Porque sabes, corazón, cuánto te amo Casi nunca, pero a veces se me olvida Que teníamos una sida, una salida El trabajo y tantas cosas me dominan Esas cosas que te tienen intranquila No te acabo, no te amo, pero al rato Otra vez ya nos estamos whatsappeando Porque somos tan iguales, vida mía No nacimos para vivir separados Porque estamos algo locos tú y yo Y aprovechamos para pasar a saludar a la gente de Zacatecas Ya que el sábado estaremos ahí, primeramente Dios También vamos a la radio Así es que, pues estamos de promoción más que nada Y lo combinamos con el trabajo Ya que, pues esto es así Tiene que ir de la mano Y con la comida Combinamos comida y el sabor de aguas calientes En la barriga Sobre todo la birria Que rico Muy rico, de verdad Que sabroso Señoras, pues un grito, una porra Para Pequeños Musical No puede gritar, mira Se le atoró la birria O la emoción Anda enferma Dice que le picó un alacrán En la garganta Oigan señores, pues recordarles Que subimos nada más y nada menos Con Pequeños Musical El público pide que canten ¿Cuál quieres que te cante, mijo? No ¿Cuál? A mi vida le he vivido siempre Sobre un escenario Cantándole a las emociones De mi corazón Abriendo siempre mucho el alma En todas mis canciones Viviendo siempre del aplauso Así soy feliz Con eso, con eso Casi llora, casi llora Casi llora